El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial contra la Lesbofobia, Bifobia, Transfobia y Homofobia. El 17 de mayo de 1990, hace 30 años, la Organización Mundial de la Salud quitó la homosexualidad del Manual de Enfermedades Mentales. Los avances para combatir la homofobia en México no han resultado suficientes para proteger los derechos humanos de las personas LGTB. México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en muertes LGBT. Hemos conseguido derechos que se quedan en papel y la tortura de las mal llamadas terapias de conversión siguen realizándose en este país. Mientras tanto, un 40% de las personas encuestadas por Nielsen declaró haber sufrido alguna agresión verbal o física por su condición sexual. Resulta entonces indispensable ahora ser visibles estos crímenes y no solo castigarlos como crímenes de odio, sino generar una verdadera cultura de la prevención. Que no tenga que morir nadie más para ponerle un alto al odio. En este video quisimos incluir el pase de lista de las víctimas. No existen registros o estadísticas. En el 2018, el número estimado fueron 436. Este año, no lo sabemos. Ni uno menos.